Hola Géminis, bienvenidos a Leina Tarot, bienvenidos a tu lectura que en el día de hoy quiero compartir contigo va a ser la lectura para Géminis en el amor, para los solteros, para las parejas y esas personas que estáis pues lidiando con una alma llama gemela, ¿vale? Géminis, vamos a ver qué energías te están trayendo estas conexiones o las futuras conexiones. Géminis, principalmente quiero decirte que ahorita mismo al igual cuando voy a hacer video hoy, mañana, mis videos no tienen caducación, el amor no caduca, el amor se renueva, el amor se pues crece, el amor se desarrolla de una energía pues muy distinta a lo esperado pero de una manera muy favorable para ti siempre y cuando Géminis, wow, estés dispuesto a ver la realidad y a declararte pues dispuesto a recibir esto que Padre Santo, los ángeles, sus guías, maestros ascendidos y el tarot tienen previsto para ti. Géminis, hay una energía muy hermosa para ti en esta lectura que la estoy percibiendo ya, ¿qué significa? Atrévete a encontrar la solución, ¿vale? En la área del amor para ti, aunque tengas que andar caminos diferentes, aunque tengas que andar en un terreno desconocido, atrévete Géminis, ordena tus dos partes internas, ¿vale? La parte impulsiva y la parte más amorosa para que seas unido, uno contigo mismo. Géminis, wow, qué bonito, la solución está en puerta, la solución está a la mano. Solteros, solteritos, ¿qué es lo que hay aquí para ti? Wow, mira nada más, solteros, solteritos, qué bonito mensaje va a ser este, solteros, solteritos, fíjate nada más. Solteros, aquí ya estamos viendo que algunos de vosotros tenéis una visión muy clara, unos ya habéis vivido mucha experiencia en el amor, algunos estáis también decepcionados del amor, por supuesto que sí, pero recuerda Géminis que las energías en el día de hoy son, anda un camino diferente, recuerda que tu terreno es donde tú estás seguro, donde no estás seguro no te atreves, atrévete a dar el primer paso, atrévete a enfrentarte a tus miedos, atrévete a realizar también una otra versión de ti, Géminis, atrévete a estar dispuesto a recibir esa belleza que habita dentro de ti, para poder atraer a esa persona que tú tanto estás deseando, esa energía. Géminis, aquí estamos viendo con la ayuda angelical, con la disposición de ti mismo, está ya una persona en camino, una persona que es muy clara en sus decisiones, ¿vale? Aquí la puerta del universo te está diciendo, abre la puerta a una dimisión más grande, atrévete a abrir las puertas a los regalos del universo, atrévete a entrar en ese camino Géminis, soltero, solterito, para que esta persona que ya está acercándose a ti, que ya conoces o vas a conocer, es el espejo de tu ser, eres bondadoso, eres una persona bondadosa que atraes, eres un poquito terco, una persona terca, pero en fin, esta persona que estás atrayendo va a ser una persona energéticamente súper compatible contigo, pero para eso tienes que ser honesto contigo, ¿vale? Sortar la parte negativa de ti, sortar ese dolor y estar dispuesto a disfrutar esta sanación, a disfrutar este milagro, a disfrutar este renacer, esta nueva experiencia, este terreno desconocido, pero fructuoso para ti, para que tú puedas ser no únicamente feliz con esta persona, que sino feliz plenamente contigo, feliz plenamente con ese regalo del universo del Padre Santo, de poder disfrutar de la realidad, de un amor honesto y sincero Géminis, pero para eso hay que trabajar tantito, hay que hacer una introspección, hay que saber que tus actos, tus comportamientos, tus creencias, tus maneras de ser pueden influenciar el avance de esta conexión, pero te esperas solteros, solteritos, los que ya estáis preparados, los que estáis orando, los que estáis manifestando, los que estáis visualizando, los que estáis dispuestos a entregaros a este camino, a esta aventura, vida desconocida, que se abran caminos nuevos, vas a ver que te vas a llegar a realizar un amor muy profundo, muy bonito, muy apasional, muy honesto, siempre y cuando tú transmites esto a esa energía que ya está en puerta para llegar, abre la puerta y no la cierres al amor, no te quejes que si no agradece de esa experiencia que te está llegando ya, pues muy cercanamente. El número 3, el número 12, ¿vale? El número 2 también es muy importante, pero sobre todo el abrir el corazón a la sanación, a la disposición y expresarte de una manera sana, honesta contigo y con esa persona que te está llegando ya a tu vida. ¡Wow! Las parejas, ¡wow! Las parejas de Géminis, los que estáis en una conexión, los que estáis en una pareja, los que estáis pues con una persona compartiendo esa energía vibratoria del amor, amor a distancia, conviviendo, casados, lo que sea, parejas como vosotros podéis y queréis definir, definir, perdonad, esta relación de pareja. Mira, en esta conexión de pareja vemos que algunos ya estáis en una onda donde decís, mira Leina, tenemos muchos problemas, es que mi pareja no me entiende. Sí, Géminis, recuerda, a veces los actos que tú tienes, los comportamientos que tú tienes, los pensamientos que tú tienes, puede influenciar también el comportamiento, las actitudes de tu pareja. Entonces, aquí estamos viendo que las parejas que estáis a distancia de la manera que sea, aquí pasitos pequeños, ¿vale? Pueden ayudar a entrar en una energía de entendimiento. Estás viviendo un despertar de conciencia Géminis, estás empezando de vivir un camino diferente también con tu pareja, porque lleváis mucho tiempo juntos y ya sabéis cómo es el otro y os estáis dando cuenta que esa necesidad que tú crees tener no es una necesidad, es una elección, es un elegir. Entonces, aquí estamos viendo que algunos Géminis de vosotros que estáis en una conexión de pareja, estáis descubriendo que vuestras necesidades o las de vuestra pareja son ya diferentes que cual estuvisteis viviendo hace un tiempo. Aquí te dice el tarot y mis guías que me están guiando energéticamente sobre todo, aquí hay que ser un poquito más flexible, afirmaciones positivas, esos problemas, esos obstáculos, esos de no poder verte por la razón que sea, ¿vale? Que te está robando la energía vital, se puede disminuir, se puede apartar, siempre y cuando afirmas, soy una persona libre y flexible, me abro al amor y estoy dispuesto a sorprenderme a mí y a mi pareja. Estás en una energía de un despertar de conciencia muy hermosa, donde el Padre Santo te dice, pasitos pequeños, Géminis, no te esfuerces mucho, no esperes mucho de tu pareja, deja que las cosas puedan fluir a una manera, a una energía muy natural, sigue pidiendo ayuda angelical, sigue pidiendo ayuda terapéutica también si hace falta, sigue pidiendo lo que hace falta para que esta conexión de pareja se pueda encontrar, se pueda refortalecer, se pueda seguir desarrollando. Tú estás en un despertar de conciencia muy hermoso, pero siempre y cuando, Géminis, tú sepas que tú también tienes un 50% de responsabilidad en esta conexión de pareja que se dé a un buen puerto o se dé a una separación. Tengáis más contacto, como que si tengáis menos contacto aquí hay mucho amor, pero lo que aquí falta tantito es entender que los amores son obras y los actos nos llevan a ese puerto donde queremos estar. No veas una relación de pareja como necesidad, como obligación, sino como un milagro, como un regalo divino y que tú puedes cambiar esta conexión con tu energía siempre y cuando estés dispuesto a conectarte contigo y de verdad este despertar de conciencia que te va a ver la realidad y seas un poquito más flexible y le des también oportunidad a tu pareja a sanar, a descubrir que aquí hay una onda muy hermosa, encuentros muy apasionales, muy divinos, muy, muy, muy armónicos, pero todo tiene una solución y si tú no ves la solución, habla con tu pareja, ¿vale? Pregúntale qué necesidades tienes, pregunta cómo ve vuestra conexión, pregunta lo que le molesta, pregunta qué es lo que puedo hacer para que tu día sea más bonito. Ven que te haga un pujito, ven que te haga un masajito. Géminis, las conexiones de parejas están bien. También hay algunos que se están distanciando porque están exigiendo mucho, porque no están con la verdad, porque exigen pues de ellos y de la pareja un montón que no son real, ¿vale? Entonces el asunto aquí, Géminis, es que te diviertas, que disfrutes y que mires a tu pareja y digas estoy dispuesto a compartirme contigo desde lo más profundo de mi ser, aunque seas un pinche piojo, aunque seas cerca a veces, aunque lo que sea. Si aquí hay amor, a disfrutar este amor porque aquí el Padre Santo está cubriendo esta relación de pareja de la manera que sea, porque aquí hay un despertar de conciencia, porque ya habéis orado, habéis echado las peticiones al universo, habéis lo que sea manifestado, lo que sea adelante, Géminis, que esta conexión de pareja está en un buen desarrollo espiritual. El número 33, te iba a decir, el número 33, el número 19 y el 9 es la integración, la confianza y el expresarse en una conexión de pareja sanamente saludable para ambos, ¿vale? ¡Wow! Los que estáis en una conexión de llamas y almas gemelas, ¿qué es lo que está pasando aquí? La energía a la que estoy recibiendo de las llamas y almas gemelas es que muchos Géminis de vosotros no estáis dispuestos ni preparados de ver la energía que transmite una alma, llama gemela. Algunos de vosotros están muy confundidos porque se creen que están en una conexión de una relación normal. No es así, ¿vale? En las llamas gemelas y almas gemelas, lo que estáis lidiando con esta energía es que tenéis que entender que vuestro ego, vuestra inquietud, vuestro... no querer ver que esa alma y alma gemela es un espejo, es un reflejo, es un aprendizaje, es un ayudarte a mejorarte a ti y a esa persona igualmente, ¿vale? Si los que les dais la espalda a ese crecimiento, a ese entendimiento, ¿vale? de la misión de las almas y llamas gemelas y tenéis mucho orgullo, tenéis mucho enojo, tenéis como que si tú no me escribes, no te escribo. Es que el amor hace todo. Sí, mi amor, el amor es todo, pero el amor también viene con la confianza y con la disposición. Y si seguimos en una energía terca, no logramos llegar a tener esa conexión, ese milagro de poder vivir una... no una aventura, sino una vida fuera de lo común, desde el amor, ¿vale? Aquí yo te recomiendo, pide al arcángel Rafael que te cure, que te sane, que te libere, que te dé la paz interna, que te haga ver que todo es sanación, que te haga ver que ese procedimiento de llamas y almas gemelas viene a ritmo divino, ¿vale? Tu orgullo puede perjudicar mucho esta conexión o el orgullo también de tu llama de una gemela. Aquí las conexiones, para algunos de vosotros, están a flor de piel, están a prueba, pero están en un punto donde el orgullo, el rechazo, la terquería, la friedad, el no estar dispuesto a entender, está perjudicando mucho la entrega y la realidad de estas llamas gemelas. Por otra parte, aquí hay que expresarse, ¿vale? La guía divina, la sabiduría suprema que habita dentro de ti y de tu personita especial son el avance, son justamente esa inducción vital que os va a hacer falta para poder llegar al siguiente plano. Los que no tenéis comunicación, seguid en esa onda en aprender, seguid en esa onda de reflexionar, seguid en esa onda de daros la oportunidad de tener este despertar de conciencia, de ver que las llamas gemelas vienen de una dimensión muy distinta a lo terrenal, ¿ok? O sea que sí estamos viendo aquí que es un acto de fuerza, es un acto de voluntad, pero de una manera que otra, estáis en una conexión muy fuerte, muy empoderada. Aquí las luchas de los egos, las luchas de la parte mental, se ha de dejar, se ha de entender y decir, esto no me lleva a nada. Si quieres estar con esta persona, quieres cumplir la misión de llamas y almas gemelas, aprende, escucha las señales de tu interior, ábrete conscientemente, ordena todo tu interior, habla con esa personita, si no tienes comunicación, espera que esta persona pueda ordenarse al igual que tú, entonces vendrá ese avance. Los que estáis en una conexión de llamas, almas gemelas, a distancia, no os preocupéis tanto, pero recuerda que tu forma de pensar, de tu vibración energética, puedes avanzar o puedes frenar. No queréis empujar algo que no se pueda empujar. El corazón no se puede empujar en una puerta que no queda entrar. Si tú no estás preparado, ni tu alma llama gemela, más vale dejar las cosas que fluyan hasta que el momento que uno de vosotros dos esté ya en esa onda, en ese aprendizaje, en esa meta, en ese puerto que ha de estar hasta que tu llama gemela pueda venir hacia ti a buscarte, a ofrecerte lo que tú estás dispuesto a ofrecerle igualmente. ¿Vale? Sin exigir nada, sin veneno, sin terceras personas, sin nada, aquí, Géminis, amor, los problemas, esos obstáculos, eso es lo que estás no querer viendo que es un regalo divino, se va a hacer visible, estás entrando en una dimensión diferente del amor siempre y cuando ábrete conscientemente y no seas tan orgulloso ni le des la espalda a esa persona, a esa energía del amor y no seas tan terco ni terca, ni tan egoísta ni nada. Esas energías negativas fueras, Géminis, porque te pueden perjudicar mucho en atraer, en vivir y a disfrutar esta relación de pareja, este amor, este nuevo comienzo, esta expareja que también puede ser tu llama alma gemela. El amor en general, como tú quieras compartirte, puede traerte muchos frutos, Géminis. Puedes ser dispuesto a sortar también tus conductas y comportamientos que son desde el ego, desde la mente y no desde el corazón para que esto, lo que se tenga que dar, se pueda dar. ¡Wow, Géminis! Disfruta esta lectura. Recuerda, si quieres una lectura privada, escríbeme a través del WhatsApp. Si te gustan mis videos, compártelos, suscríbete también, púlsame un like, compártelos sobre todo, deja tu comentario y ser dispuesto a enfrentarte a la realidad de las realidades porque el universo, el Padre Santo y los ángeles están y tus guías espirituales, maestros ascendidos, lo que quieras, están a tu favor energéticamente y también para las llamas gemelas sin presión, sin agobio, sin la necesidad de decir necesito estar en una relación de pareja. No, yo quiero estar en una relación de pareja. Esa es la diferencia, Géminis, y eso es lo que te va a llevar a esa vibración de abrir el corazón, de sanar, ordenarte, disfrutar lo más que se pueda disfrutar en general en el amor. Géminis, te dejo un beso y nos vemos. Bye.